La nieve, la nieve, en tu cabeza estará y muy pronto se te caerá porque es la nieve, nuestra nieve. La nieve, la nieve, esto no es una canción, simplemente un vacío, nuestra nieve, nuestra nieve. La nieve, la nieve. La nieve, la nieve, en tu cabeza estará y muy pronto se te caerá porque es la nieve, nuestra nieve. La nieve, la nieve, la nieve, la nieve. 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 Esto no es una canción, simplemente un vacilón con nuestra nieve, nuestra nieve. La nieve, la nieve, la nieve. La nieve, la nieve, la nieve. Esto no es una canción, simplemente un vacilón con nuestra nieve, nuestra nieve. La nieve, la nieve. La nieve, la nieve. La nieve, la nieve. La nieve. La nieve. La nieve. La nieve. La nieve.